Comenzamos con Marlon Zubelino, director de movilidad de nuestro canto en Baja Barra Samente, sobre todo el tema de cómo se cerró el año 2023 respecto al tema de accidentes de tránsito y cómo seguimos mejorando sobre todo con las campañas que se han rendido desde el Cámara. Sí, bueno, muchísimas gracias, estimado Borlín, un saludo cordial a ti y a todos los que nos vengan a través del primer reporte. Sí, efectivamente, pues dentro del cronograma, en primera instancia de capacitaciones dentro del eje preventivo, pues se desarrolló a partir de que se inició la actual administración municipal con varias capacitaciones enfocadas justamente en eso, a tratar de disminuir los índices de siniestros de tránsito donde no tengamos personas heridas o personas fallecidas producto de los mismos. Se enfocaron varios temas importantes, más que todo en el tema del transporte comercial, que quien sabe es una de las actividades más relacionadas en el tema de siniestros de tránsito y es donde queremos, de cierta forma, que también esas personas que manipulan estos vehículos generen también y mejoren el servicio hacia la ciudadanía, que es lo que se requiere. A partir de eso también tratamos de generar esa vinculación con los usuarios vulnerables que no tienen la posibilidad de capacitar, ya hablamos justamente de peatones, que también son parte de las escenas, son parte, pueden ser también quienes generan un siniestro de tránsito y que es importante que conozcan las obligaciones y las responsabilidades que tienen ellos como usuarios de la vía. Y también, pues, de cierta forma, a quienes no tienen también la posibilidad, en este caso los conductores de vehículos particulares, porque en muchos de los casos, pues, siempre se genera no refrescar esos conocimientos a quienes son conductores profesionales o están ligados con el tema del transporte. Y es ahí donde también este año, bueno, en 2024, tenemos algún cronograma específico justamente para ellos, porque muchos de los casos, como lo digo, no tienen esa posibilidad de capacitarse. Entonces, lo que se tiene planificado para este 2024, antes de indicarte justamente cómo cerramos el año en cifras, se tiene establecido tres capacitaciones específicas justamente a los conductores, ya en este caso a las empresas de transporte público y comercial, la cual una de ellas es absolutamente obligatoria, que va a nacer justamente por parte de la Dirección de Movilidad y que va a acreditar justamente esta la posibilidad, que muchos conductores, muchos propietarios tengan su credencial y que se les permita, por lo menos, tener ese documento que acredita adicional el título habilitante, a que ha sido formado y ha sido capacitado en temas de educación y seguridad vial, inclusive en temas de nuestra ley y reforma actual, pues, de tránsito. Esto corresponde también a otros temas también que seguirán incorporando. Por lo tanto, estamos ya armando, yo creo que máximo hasta mediados de enero, la siguiente semana ya está específico el cronograma de temas a tratar en el primer trimestre del año, el tema de capacitaciones. Y con esto también, a través de las casas abiertas, a través de la vinculación que tenemos hoy ya con las instituciones educativas, podamos también llegar a los padres de familia, no solo también a los estudiantes que también hoy ya, pues, en ciertas instituciones educativas están recibiendo la materia de educación vial, sino también a los padres, también, que en cierta forma son un complemento perfecto y que en muchos de los casos son usuarios de la vía y tienen su vehículo y acuden a instituciones educativas a dejar a sus hijos manipulando un vehículo. Entonces, es importante también poder llegar a ellos y que las instituciones educativas nos den ese espacio a fin de que también ellos conozcan qué obligaciones tienen. Porque muchos de ellos, como les dije, son peatones, muchos de ellos también son conductores de vehículos privados y no tienen esa posibilidad de, por lo menos, conocer aspectos importantes en nuestra ley, en nuestro reglamento, en temas de educación y seguridad vial. Con esto queremos tratar de disminuir, de cierta forma, los cifras de siniestres de tránsito, que, como lo digo, en el 2022, pues, sí creció, en realidad, temas de siniestres de tránsito, más que todo cuando hablamos de daños materiales. Año 2022 terminamos con 583 siniestres de tránsito. Año 2023 se subió a 604 siniestres de tránsito. En el año 2022 tuvimos 381 personas heridas por temas de siniestres de tránsito. En el año 2023, 386. Algo que es importante rescatar en esto no es el tema de personas fallecidas por siniestres de tránsito. Si bien es cierto, pues, el número de siniestres de tránsito en donde ha habido, por lo menos, daños materiales creció considerablemente, pues, en el tema de personas fallecidas. En cambio, si tuvimos una disminución, que es importante, por lo menos, destacar. Quien sabe, no es considerable, alrededor de un 8% en la disminución de personas fallecidas por siniestres de tránsito en comparación al año 2022. Hablamos, año 2022 tuvimos 26 personas fallecidas. Este año tuvimos 24 personas, lastimosamente, que estuvieron involucradas en siniestres de tránsito y perdieron la vida. Pero, bueno, son dos personas menos, alrededor del 8%, que, como digo, sí nos genera, nos llama la atención de seguir trabajando en esto mismo, de seguir fortaleciendo el tema de campañas de educación y seguridad vial como el eje preventivo. Y luego, sí, partir ya del eje operativo, que también involucra también el control de muchas situaciones que se generan en el marco, o no, de la armonía normal del desarrollo del tránsito en nuestra ciudad. Haciendo hincapié que, justamente, ¿por qué el eje operativo? Porque las tres principales causas para que se genere siniestres de tránsito, de acuerdo al año 2023, contempla la primera ley de observancia, la ley, el tema del desconocimiento en muchas situaciones de nuestra ley y que, de cierta forma, genera que incumplamos ciertas circunstancias como conductores. Luego, el tema del consumo del alcohol y manipular un vehículo. Y tercero, finalmente, el tema del exceso de velocidad. Entonces, las tres principales causas son controlables, ¿no? A través, justamente, del eje operativo, de la unidad de control operativo de tránsito. Y, como lo digo, tiene, justamente, ese énfasis, ¿no?, de poder, a través de los controles que se realizan diario, a partir del tema de títulos habilitantes, tal vez, establecer ciertas recomendaciones en sitio, al momento en que se entiende la conducción de un vehículo, y ciertas obligaciones. Y poder determinar, si es que no está en un aspecto normal, hablemos en este caso de la conducción en un estado de embriaguez, pues que incurren ciertas circunstancias que muchas de las veces no solo tienen que ver ahí, sino que involucra también a otras personas que muchas de las veces no tienen nada que ver en un siniestro de tránsito y que lastimosamente resultan heridas o lastimosamente resultan fallecidas. Entonces, ahí es donde también queremos llegar. Y es lo que es importante porque el eje operativo, porque el 97% justamente de la responsabilidad está en el factor humano. El 3% hablamos justamente de factores climatológicos, factores de cierta forma técnicos, en la vía que puedan presentarse, que puede ser parte de un accidente o de un siniestro de tránsito. El 97% está en nuestra responsabilidad como factor humano al tomar decisiones o acciones que nos permitan manipular y generar una conducción segura y adecuada. Ahora, ¿cuál es el reto para la unidad de movilidad para este 2024? Si bien, ¿cierto? Se hubo una reducción en el 2023. Ojalá que este año se reduzca un poco más aún, pero ¿qué hacer justamente? ¿Y cuál es el pedido de los ciudadanos para evitar estas tres causas que son las más comunes que se van a identificar? Sí, mira, justamente cuál es el reto y el objetivo que tiene justamente la visión de movilidad a través de la unidad de control operativo en tránsito. Es primero, ¿no? Como lo decía, el eje preventivo, ¿no? A través de las campañas de educación. Mira, hoy estamos prontos a inaugurar un parque temático de movilidad que va a estar direccionado justamente, en este caso, a los usuarios más vulnerables, a los peatones y también a quienes ya están formándose, de cierta forma, como usuarios, que son, en este caso, los estudiantes, los más pequeños. Entonces, este parque nos permitirá identificar ciertas acciones y ciertas responsabilidades que tenemos. Nosotros, como jóvenes, como estudiantes, como padres de familia, a que conozcamos qué acciones debemos tomar en cuenta en caso que se presente un siniestro de tránsito, en caso de que ocupemos de forma inadecuada la vía. Entonces, esto a través de este parque queremos justamente poder tener esa relación directa con cada uno de los usuarios. Luego hablamos justamente del tema del eje operativo, de fortalecer justamente el tema de los controles que nos permitan, por lo menos, contrarrestar lo que se nos ha presentado en el año 2023, el tema de esta segunda causa, que es el tema de la conducción, justamente con efectos de alcohol en cuanto a la manipulación de un vehículo. Como lo digo, a través de los controles que se permitirá, de cierta forma, tener ese control efectivo y no provocar lo que pueda generarse más adelante, tal vez un siniestro de tránsito donde tengamos personas heridas o fallecidas. Y finalmente, pues lo que tenemos hoy en día es seguirnos justamente con lo que venimos ya enmarcados desde el año 2023 a partir de mayo, que es el hecho de la vinculación de las instituciones educativas en el tema de apoderarse, en el tema de educación y seguridad vial. Anteriormente manejábamos, o se manejaba en años anteriores, el tema justamente de un campo de acción que estaba destinado justamente en diferentes temas, en diferentes materias, y uno específico, el tema de educación y seguridad vial. Hoy queremos retomarles a través del Distrito de Educación, que nos permitan inclusive poder llegar a cada una de las instituciones educativas con esta materia, que como lo digo, en muchos de los casos nos va a permitir salvar vidas, porque muchos de estos jóvenes que ya están prácticamente entre los 14, 15, 16 años, que ya salen de las instituciones educativas, muchos de ellos ya tienen, o ya les faculta, en este caso sus padres les otorga ya la conducción de un vehículo, y es ahí en donde muchos de ellos desconocen qué acciones tienen que tomar, ya saben, saben manipular al vehículo, pero no saben las acciones las que tienen que tomar en cuenta al momento de desarrollarse ya en la vía. Entonces queremos llegar a ellos, que conozcan las obligaciones que tienen, si es un menor adulto, saber que tiene que tener aún su título habilitante para poder manipular su vehículo, y no simplemente porque sabe manejar, tratar de movilizar ese vehículo. Estas son acciones que queremos fortalecer, porque esto claro va a ser, de cierta forma, algo que a corto plazo nos puede ayudar, pero sí pues es importante seguirlo enfatizando, seguir llegando a cada uno de ellos, para que de cierta forma tengan las responsabilidades necesarias al momento de ocupar ese vehículo. Y lo otro, que pues como tú lo sabes, a través de nuestras instituciones educativas, del municipio de Loja, a través de las escuelitas municipales, ya tenemos la materia de educación vial, ya se incorpora dentro de la malla curricular, nuestros mismos compañeros que son justamente del departamento de educación vial, son quienes están impartiendo ya esta materia. Claro, esto va a ser a largo plazo, porque estos jóvenes pues están iniciando hoy, pero ya de cierta forma generan un llamado de atención a sus padres, por lo que ellos ya van conociendo, conocen aspectos básicos, como el tema, por ponerte como ejemplo el tema de los colores del semáforo, qué acciones tiene que tomar en cuenta él como peatón, y qué acciones tiene que tomar en cuenta el conductor. Y muchos de ellos ya llaman la atención, inclusive a sus padres, por algunas acciones que ellos ya van conociendo en el tema de las clases diarias. Entonces, a eso es lo que queremos llegar, a que cambiemos ese chip que tenemos actualmente en el tema de la manipulación de un vehículo, de la forma en cómo debemos ocupar la calzada, en calidad de peatones por donde debemos cruzar, a fin de que generemos y mejoremos nuestra cultura en el tema de movilidad. ¡Gracias!